Música Pues estamos terminando el mes de octubre, la próxima semana será noviembre y el día 12 y 3 es una fecha muy importante para los mexicanos puesto que celebramos básicamente a nuestros difuntos, a nuestros muertos y esa es una tradición muy propia de México, además de todo el mundo sin embargo estas tradiciones cada vez se van perdiendo la identidad, las costumbres autóctonas hoy en día muchas de los niños y de las gentes ya no solo en el día de muertos se han llamado Halloween, Halloween en inglés quiere decir noche de brujas y esto no es lo nuestro, es noche de brujas, es cuestión de los países anglosajones, los americanos y vemos a los niños de repente pidiendo, vistiéndose como brujas cuando no debemos de considerar las tradiciones y costumbres, somos mexicanos definitivamente y bueno, los días de los muertos, el primer día le llaman de los muertos menores de los niños y el segundo día es de los difuntos mayores y las gentes se acostumbran en su mayoría a ponerle llamadas ofrendas colocan una mesa, colocan veladoras, panes, alimentos, bebidas y fotos en fin, queda aquí la adorna de acuerdo a su tradición de lo que puede tener con la creencia, verdad, desde luego, que dicen que bajan los muertos a comer y a beber aquellos que deseaban sin embargo, bueno, sabemos por lo menos, yo creo que pues la gente que se va, pues no regresa sin embargo, es una tradición de costumbre pues arraigada en nuestro México y está bien, que lo conservemos y hemos visto, insisto en que de repente a veces los padres de familia algunos maestros y gentes veneran y hacen ritos a tradiciones que no son nuestras no son propias, no somos mexicanos y también hemos visto, por ejemplo también del 20 de noviembre en que también se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana y de repente en lugar de desfilar verdad, con pues los con las tradiciones es un desfile realmente como nativo de nuestro acontecimiento histórico de nuestra gesta revolucionaria hemos visto en ocasiones anteriores que ahí desfilan con disfraces del Pato Lucas de Donald en fin y cuestiones que no son propias de nosotros y eso nos va descalculando nuestra sociedad mexicana insisto pero bueno ojalá pues que los padres de familia sobre todo y los maestros que son los capaces los que son encargados de cuidar la cultura la educación lo arraigan las tradiciones pues se basen más realmente a lo nuestro a nuestro acontecer histórico pero bueno y a todo esto también hemos comentado que actualmente pasando a otro tema la cuestión política está ahorita ya de lleno ya el próximo mes se instalarán los órganos electorales del IEN del Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Nacional Electoral del INE en donde se preparará para llevar a cabo la elección de quien será el próximo gobernador del Estado de México que iniciará en septiembre de 2017 y bueno actualmente están precisamente los actores políticos cada uno aunque la contienda electoral no está todavía diseñada o no está todavía organizada ni se permite la laboral presionatismo sin embargo los grupos por ahí ya están ahí cada uno de ellos tratando de posicionarse por una parte aquí en el Estado de México el partido el PRI tiene una serie de aspirantes que no precandidatos puesto que todo el PRI no abre la elección el PAN también también por ahí ya está preparando algunos candidatos y se dice que a lo mejor es posible que haya una coalición una alianza con el PRD sin embargo nosotros creemos que va a ser muy difícil ¿por qué? por la sencilla razón de que sea del PAN o el PRD que quieran ir a la alianza cada uno de ellos van a imponer a su candidato y ahí está la situación definitivamente a lo mejor no se ponen de acuerdo pero bueno por otra parte aquí en Tejopilco están ya algunos actores políticos algunas gentes pues ya tratando de posicionarse por ahí ya vimos que ha habido una serie de cambios en algunas dependencias del gobierno del Estado de aquí en que se ha criticado por ahí un actor político muy importante en que dicen que está ingiriendo mucho en la vida política de aquí del municipio y de la región sin tomar en cuenta a los principales líderes o a las opiniones por decirle de la comunidad y ese señor por ahí que originario del municipio de Zultepec y quien tiene inspiraciones por ahí pues ha creado una serie de inconformidades una serie de roces entre los propios actores políticos esperemos esperemos que estas gentes sean apesuradas porque Tejupilco ya en años anteriores hemos tenido algunas discrepancias entre los actores políticos no solamente del PRI sino de otras en que viene a ingerir de manera directa sin consensar sin tomar en cuenta a los principales fuerzas políticas de aquí esto definitivamente no conviene ya hemos dicho que el sur del Estado de México no va a crecer no va no va a trascender en la esfera estatal y nacional si es que no hay una unión la división que hemos tenido aquí en Tejupilco pues ha llevado a un atraso a un astrocismo recordemos que Tejupilco ahorita pues es el es la es la el municipio más importante del sur y precisamente es tan importante porque se acaba de haber una recitación es decir se acaba de organizarse de otra vez este el distrito 9 en lugar de cuatro municipios que lo conforma electoralmente hablando que son Omatepec Tataya Tejupilco y Lovianos ya con la nueva recitación van a abarcar 11 municipios desde Zacualpan hasta hasta Moroya de Quisiras y Lovianos son 11 municipios y eso va a ocasionar que se tenga más actividad más 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 cuidado en el manejo de esta de esta de esta elección que tendrá su cargo básicamente por una parte el INE y por otra parte el IEN pero bueno esperemos pues que todo esto no altere la más pública de por sí ya de antemano se tiene una crisis económica ahorita con la subida del dólar y con el desempleo que hay y con la inseguridad que hay por acá por el sur esperemos pues que los mexiquenses en particular aquí las gentes que somos del sur del Estado de México ahora tengamos una idea común un fin común en lugar de tratar de confrontarnos con los demás en tratar de marginar en tratar de quererse protagonistas para bien de sí mismo tenemos que tratar de consensar tendremos que tratar de ser equitativos e incluyentes de lo contrario pues no 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 podemos progresar hay de ahí también un mensaje una invitación a todas las gentes que vienen como representantes del gobierno del gobierno estatal aquí en el municipio pues que no se dediquen precisamente a tratar de posicionarse ellos y tratando de beneficiar a unas cuantas gentes y sobre todo que sean justos y que las y que las personas que ellos propongan por tienen que proponer que iden el perfil y que por lo menos tengan la capacidad de aportar algo mucho en bien de nuestra comunidad en bien del municipio porque eso es lo que precisamente tenemos que tener todos pensar antes que nada en el bien de la comunidad y de nuestros sugerencias gracias y buenas noches gracias y Gracias por ver el video.